La tradición y también la victoria se mantiene, y de repente no tanto como antes porque no se tenía tanta facultad de tener una misa, o tal vez de no tener una victoria de la palabra porque no había delegado o no había sacerdote, y pues existen lo que hay con los mestres rezadores, actualmente sí también los mestres rezadores, aunque no con frecuencia como en aquellos tiempos, pero sí todavía hay, y que es necesario pues también que involucremos las nuevas generaciones en esto, en este lo que es el rosario a los difuntos. ¿Están las nuevas generaciones interesadas por ejemplo en aprender el rosario? Sí, sí hay, sí hay, porque a pesar de que no sean grandes movimientos, pero sí todavía existen, existen jóvenes, jóvenes catequistas, jóvenes en los grupos de misión, en los grupos de canto, en los grupos de juveniles, sí, sí hay todavía. ¿Qué se debe hacer para incentivarlos más? Bueno, lo que sí hay que hacer para incentivar más al joven es dejarlo que lo haga al estilo del joven, verdad, si bien usted yo le puedo decir el rosario que yo hago ahora, no es igual a la que hacía nuestro rezador, pero es el mismo rosario, hoy el joven de hoy tiene más dinámica, y de repente lo va a hacer con otro estilo, pero también lo va a hacer con esa fe y también va a hacer el santo rosario. O sea, que cada quien tiene su estilo, por así decirlo. Exactamente, cada maestro tiene su estilo de hacer rosario, con las oraciones, pero también importante pues que lo hace siempre con fe, que es lo importante. ¿Qué se necesita para ser un maestro rezador? Primero que todo tener la fe, verdad, que sea católico, tener la fe, creer que esa oración que está haciendo, está llegando a Dios. Si no cree, pues no puede ser un maestro rezador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.